bienvenidos nada más a mi canal yo soy profe donaldo en esta ocasión nosotros vamos a estar compartiendo con todos ustedes otro examen más de figura que esa que sale en el concurso de oposición 2021 no olviden suscribirse activa la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los contenidos que estamos subiendo aquí lo más importante es que se comprenda cómo realizar este tipo de saben de una manera más fácil sencilla y clara para cuando estemos ya en el examen pues que no vaya bien vamos a ver aquí nosotros tenemos como ustedes se fijan aquí tenemos cuadrados círculo y cruz círculo cruz y cuadrado cruz cuadrado entonces lo que faltaría es el círculo pero no círculos rellenados porque nosotros no vemos círculos rellenados en ningún lado sin ni círculo con cruz ni círculo simplemente el círculo que es la figura 6 en este caso es la que faltaría la que completa acá la serie estamos claro en la vamos a seguir con el ejercicio número 2 si ustedes se fijan acá nosotros aquí tenemos tenemos cuadrado pero ese cuadrado tiene el segundo tiene una cruz arriba y el otro tiene un punto cuadrado con un punto dentro aquí tenemos el cuadrado con el punto dentro tenemos el cuadrado normal en blanco sin nada sin la cruz sin el punto y tenemos el cuadrado con la cruz aquí vemos que tenemos solamente tres figuras señores tres figuras por lo tanto aquí tenemos el cuadrado con la cruz cuadrado con el punto y me falta el cuadrado sin nada por lo tanto la respuesta en este caso va a ser la número 4 esas secuencias gráficas hay que hay que hay que tenerla bien clara que lo que hace que lo que es la secuencia que siguen aquí nosotros tenemos un círculo Ricky que se hicieron un cuadrado rellenado en azul un cuadrado con su diagonal y un cuadrado sin sus diagonales tenemos el cuadrado con las diagonales el cuadrado sin diagonales el cuadrado en azul tenemos al cuadrado en blanco sin sin nada sin diagonal y sin nada tenemos el cuadrado en azul Nos faltaría el cuadrado con las diagonales Son tres figuras solamente que tenemos Por lo tanto, las respuestas aquí va a ser la 2 Vamos a ver aquí el siguiente ejercicio Fíjense acá, nosotros tenemos Esos son como faroles, vamos a decirlo así Entonces, aquí nosotros tenemos el farol La lámpara, vamos a decirlo así, de verdad Que mira hacia la derecha Esta mira hacia la izquierda Vamos a decirlo está de frente o está de espalda Porque no se ve para donde mira Entonces, aquí nosotros tenemos La lámpara hacia la izquierda De frente, vamos a llamarla de frente Que está de frente a nosotros Por eso no vemos que sale para ningún lado Y aquí está a la derecha Aquí está de frente, aquí está a la derecha Entonces la siguiente va a estar a la izquierda ¿Y cuál es la única que está en la izquierda? Pues la figura 2 Entonces la respuesta es esa Esa es una forma fácil, sencilla de nosotros De terminar el patrón que sigue en esta figura Vamos a ver aquí, nosotros tenemos Fíjense que esas son figuras y ya están todas Como rellenadas con puntos dentro Entonces nosotros aquí tenemos Una figura, eso es como un tipo de rombo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son seis lados que tiene Seis lados Este tiene Eso es un cuadrado Fija aquí, pero nosotros tenemos tres figuras Tenemos esa figura, tenemos el cuadrado Y tenemos el triángulo Tenemos el cuadrado, tenemos el triángulo Y tenemos esa figura Ahora tenemos esa figura Perdón, tenemos el triángulo Tenemos esta figura Por lo tanto nos falta el cuadrado Pero el cuadrado es este No este de aquí, de que quitándole algo Sino ese cuadrado es el que no hace falta Que es, en ese caso es la número cuatro Si, la número cuatro Vamos a seguir por acá Aquí, ustedes se fijan Tenemos líneas Inclinadas Líneas verticales Y líneas horizontales Aquí tenemos líneas Verticales Líneas horizontales Y líneas inclinadas Aquí tenemos líneas Horizontales Inclinadas No faltan las verticales Entonces las verticales son esta de acá La respuesta es la tres Estamos claros en eso Vamos a seguir por acá A ver El siguiente ejercicio Vemos el siguiente ejercicio Y vemos lo siguiente Nosotros tenemos un cuadrado Rellenado, verdad Tenemos un triángulo Y tenemos un círculo Luego tenemos el cuadrado Sin rellenar En blanco Tenemos el triángulo rellenado Y tenemos el círculo A continuación tenemos El cuadrado El triángulo Y nos falta el círculo Pero ese círculo Si ustedes se fijan Yo tengo un cuadrado rellenado Un triángulo rellenado Y me falta un círculo rellenado En este caso Por lo tanto La respuesta va a ser esta Para que la secuencia Vaya siguiendo La respuesta tiene que ser la 2 O sea Que esté el cuadrado Rellenado El triángulo rellenado Y el círculo Esa es la secuencia Esa es la secuencia Que debe seguir Aquí en este caso Vamos a ver por acá Tenemos otra pregunta más Bueno yo pasé una Ahí creo Si pasé una Ok aquí Aquí estamos Vamos aquí Aquí nosotros tenemos La siguiente figura Tenemos Tenemos Un cuadrado Tenemos Un cuadrado con la cruz Tenemos un cuadrado con el punto Ese parece al anterior Que nosotros habíamos visto Lo único que aquí ahora Tenemos el triángulo Con el punto Tenemos Es como las figuras Así Las figuras son iguales Lo único que van a variar Es la cruz Y el punto Entonces aquí tenemos El triángulo con el punto Tenemos el El triángulo sin nada Y tenemos el triángulo con la cruz Aquí tenemos esta figura Con la cruz Tenemos esta figura Con el punto Y nos falta tenerla sin nada Por lo tanto En este caso La respuesta correcta En este caso Va a ser La número 4 Que tenemos Esa figura sin nada Sin punto Y sin cruz Vamos a ver por aquí Tenemos la siguiente pregunta Tenemos el triángulo Relleno en azul Tenemos ese triángulo Con líneas Dentro Líneas inclinadas Y tenemos el círculo En blanco Tenemos ahora El triángulo sin línea En blanco Tenemos ese círculo En azul Como lo ven aquí Y tenemos ese Rectángulo O ese cuadrado Con líneas inclinadas Aquí tenemos el círculo Con líneas inclinadas Tenemos el cuadrado sin nada ¿Qué nos faltaría aquí? Fíjense que también Como el ejercicio anterior Aquí vienen estando Cuadro rellenado Círculo rellenado Nos faltaría Triángulo rellenado En este caso Sería la respuesta Sería en este caso La 2 Que nos faltaría El triángulo rellenado Para completar Como esa diagonal Así De figuras rellenadas Vamos a ver aquí El ejercicio número 10 De este material Aquí nosotros tenemos Un cuadrado Sin rellenar Tenemos un Triángulo rellenado En azul Tenemos un círculo Sin rellenar Tenemos el círculo Rellenado Ahora tenemos el cuadrado Y tenemos El triángulo sin rellenar Y ahora tenemos nosotros Que El El triángulo aquí Sin rellenar Tenemos el círculo Sin rellenar Nos faltaría El cuadrado rellenado En este caso Porque si ustedes Se fijan Aparecen Aparecen Tres círculos Se fijan ahí Dos rellenados Uno sin rellenar Y así aparecen Tres cuadrados Uno rellenado Dos sin rellenar Entonces Debe aparecer Tres cuadrados Dos sin rellenar Y uno rellenado Por lo tanto La respuesta Va a ser En este caso La número 5 Señores Hasta aquí el video De hoy No olviden suscribirse Activa la campanita De notificaciones Así se enteran De todos los contenidos Que estamos subiendo En la segunda parte De este video Vamos a hacer Los ejercicios Del 11 en adelante ¡Gracias!